Hola, ¿qué tal? Te saluda Jorge Abel García y te doy la más cordial bienvenida a esta transmisión de la ruleta de preguntas de ALLP. Y hoy tenemos un invitado muy especial, el famoso Puma Regio. ¿Qué tal, Puma Regio? ¿Cómo estás? Aquí, Puma Regio, desde Monterrey, México. Aquí con mi pumita. Excelente. ¿Qué tal, amigo? Un gusto conocerte. Pues bueno, quiero agradecerte el que hayas aceptado la invitación a esta transmisión. Y bueno, te comento rápidamente, aquí incluso voy a poner el link para comentarte qué es ALLP. ALLP es una asociación de lucha libre profesional de aquí de Orizaba, Veracruz, en donde nuestro objetivo es darle difusión a la lucha libre a nivel regional, a nivel estatal, a nivel nacional y a nivel internacional. Entonces, en esta serie que estamos haciendo de ALLP, pues además de haber entrevistado algunos elementos de ALLP, pues tenemos invitados especiales como tú, con la intención de que te conozcamos, que sepamos más de ti, de tus gustos, de cómo esto, este tema o cómo te apasiona la lucha libre. Así es como se va a manejar la serie de preguntas de ALLP. Dentro de esa dinámica está abierta la posibilidad para que los que ven la transmisión en directo puedan escribir, en este caso, sus comentarios y de esta forma, pues bueno, también hacerte preguntas. Decía, las preguntas están orientadas a tu vida luchística, a tus gustos, a tus preferencias y bueno, a una que otra sorpresilla que tú nos des también. Ya quedó, pues muchísimas gracias. Es todo un honor para mí y te felicito también a ti por esta gran labor que haces para ayudar a este bonito deporte que es la lucha libre que se expanda aún más. Muchas gracias, muchas gracias, amigo. Pues bueno, vamos a comenzar. Nada más voy a cerrar aquí una aplicación para que no me quite el ancho de banda de internet. Igual, te comentaba que si de pronto nos falla la conexión a internet, pues bueno, no te desesperes. Ya sea de tu lado o del mío, nos esperamos a que se reconecte y seguimos con las preguntas. Yo como que ya lo estoy volviendo a compartir de pilón. Bueno, está bien, muy bien. Puma, ¿en qué ciudad naciste? En Monterrey, Monterrey, México. Siempre he vivido en Monterrey. Bien. ¿Cuántos años tienes? Lo que se ve no se pregunta. No, no, no. Tengo 29 y si Dios quiere en este año ya voy para el tercer piso. En septiembre cumplo años. Muy bien. ¿Tú recuerdas a qué edad te llamó la atención la lucha libre? Sí, más o menos en la pubertad, como a los 13 años, 14 años, que veía también la WWE y a veces también la lucha libre mexicana, pues me llamaba mucho la atención, todo lo que abarcaba el espectáculo, deporte, todo lo que abarcaba luchadores, los personajes, los vuelos, llaves y todo se me hacía sumamente increíble. Y pues yo casi siempre he estado en deportes, en deportes. Entonces, en taekwondo, en taekwondo de niño en béisbol, en la adolescencia, en taekwondo. Y luego yo estaba buscando en donde había clases de lucha libre y nunca encontré. Pues hasta casi los 21. Bueno, a los 19 estuve en Olímpica. Y luego estaba busque y busque hasta casi los 20, 21. Ya me recomendaron con Pantro en el Gym Tauro, allá en el centro de Monterrey. Ok. Un favor, amigos que están viendo la transmisión, por favor, escriban en el área de comentarios para ver si está abierta correctamente la zona de preguntas. Recuerden que le pueden hacer la pregunta que ustedes gusten a nuestro amigo Puma Regio. Y bueno, pues la intención es de saber que todo esté funcionando de manera correcta. Aprovecho para enviar un saludo que nos está viendo Julián Campos y Adrián Pulido. Un gusto, amigo, saludarte, Julián y Adrián. Saludos también. Siguiente pregunta, Puma. ¿Quiénes han sido tus maestros de la lucha libre? Ahí está. El que quería ver si se compartió. Sí, te digo, pues llegué con Pantro y con Pantro estuve casi tres años. Con Pantro, que mi respeto es como luchador y como maestro. Este, ahorita ya tiene casi casi 60 años, pero tiene mejor condición que uno. Este, y está chaparrito, pero como quiera. Bueno, no fue en Pantro, cualquiera. Y tuve con el tres años. Nunca me dio luz verde. Siempre me decía que me faltaba, porque tenía razón. Estaba, digamos, algo tronco yo. Este, y luego tuve una lesión muy fuerte, porque en el momento es cuando antes tuve una lesión partida en la rodilla y en la lucha libre, entrenando después de tres años, hice un movimiento mal calculado, pues me troné el ligamento anterior y me operaron la rodilla. Y este, y estuve un año fuera. Y luego ahí regresé poco a poco. Igual con Pantro, este, poco a poco también a veces caía con Garrido a la marca allí. Y luego conocí, pues porque también estoy dentro de la actuación. Llevo como 10 años de trayectoria como actor. Todo lo que tenga que ver con la actuación, teatro, cine, comerciales, todo. Estudié en la facultad de Arte de Escénica de la Uni. Este, y luego conocí a un amigo en una obra de teatro, Fernando Acosta, que también entrenaba a la lucha libre. Y él me invitó con Arcángel, el maestro Arcángel Armando, en la Coliseo. Y ahí estuve con él, ahí estoy ya casi tres años con él. Y fue a los meses que me preparó de todo y ya me hizo el debut hace casi tres años. Como Puma Regio en un evento privado, pero fue, era mascarado la mitad de la cara de Puma y la otra mitad así con Link. Ahí lo tomando fotos. Este, y estuvo muy padre. Y luego andaba viendo otras oportunidades, pues fue hasta casi un año, donde mi compañero Tuntún, luchador acá de Monterrey, y también actor, me invitó a unos eventos privados. Y luego me dijeron que me recomendaron, este, porque, 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 porque a veces yo jugando jodeaba, jodeaba que hay chulis. Me recomendaron calarme como exótico y jale casi un año como Puma Regia enmascarada. Se veía mi pelona, pero enmascarada y Puma Regia. Este, y luego, hace medio año que me hice viral con lo de Badabum. Una semana antes, sin querer, tuve una lucha como Puma Regia. Porque yo iba con otro personaje mascarado, que no puedo decir quién es, que me habían propuesto. Pero, pero, llegó ese día a ese evento y el traje de ese equipo no llevó. Y como yo iba, íbamos a Polo y yo, contra Erika Sotelo y Orquídea Negra, y como era contra otros dos exóticos, para que ellos pudieran hacer su trabajo mejor, pues, no, no, no se iba a equilibrar que yo fuera exótico. Entonces, yo dije, déjame calarme como Puma Regia, sin máscara. Entonces, pues, sí, 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 pegó. Y luego, una semana después, me hice viral, pues, así, sin máscara. Entonces, a partir de ahí, pues, aproveché de que, no, pues, voy a seguir así, sin máscara. Y, aparte, que de ahí, sí, me abrieron las puertas, más en la lucha libre, y así me he sentido a gusto. Y me han dicho que me, que me, que me, que me queda muy bien Puma Regio. A veces, a veces uso maquillaje, a veces no. En las luchas, y, pues, ahí, ahí la llevamos ahí mejorando, puliendo, puliendo. Muy bien. Por aquí tenemos comentarios de Juan Rosales, que por ahí está mandando saludos. También tenemos a... ¿Gusta, gusta el cacabate? Bueno, ahorita, ahorita los echamos a la, a la distancia. Vale. Igual, dice Montes, Montes Putrec, ánimo. Ah, el Tuco Montes. Ah, muchos saludos. Gracias por la recomendación. Y, bueno, por aquí, nos aparece como Facebook User. Saludes a ustedes. Desde Canadá, Cali, eh, sea. Perdón por la abreviatura, eso así no me la sé, pero bueno. ¡Cállate! Ok. ¡Bruly, es tu Canadá! Bueno, entonces, pues, prácticamente ya nos contaste cómo es que surge el nombre de tu personaje, ¿no? ¿Y hace cuándo, en qué año sucedió? Bueno, incluso antes de ya luchar oficialmente como Puma Regio, ya era yo más o menos conocido como Puma por mi acto de correr como Puma. Porque ese acto de correr como Puma ya lo he usado yo en varias obras de teatro, en televisión, y la mayoría sin máscara. Entonces, ya era conocido antes de luchar oficialmente como Puma Regio, como el Puma por mi acto de Puma. Entonces, pues, ahorita, porque me conocí, digamos, un poco más con lo de Badabum y que ya lucho más, pues, por eso mismo está Puma Regio, porque, ¿por qué Puma? Porque un Puma no es ni el felino más grandote, ni el más chiquito. Y yo como estoy de estatura promedio mexicano y aparte aperlado, pues, se me hizo muy ad hoc ese nombre de Puma, ¿no? Bueno, ya que estás mencionando mucho a Badabum, les vamos a comentar a los que están viendo la transmisión que aquí nuestro amigo fue cachado en Exponiendo Infieles, pero eso vamos a dejarlo casi más adelante para ver cómo te fue esa vez que te cacharon ahí en Exponiendo Infieles. Vale, entonces, bueno, mientras, vamos a dejar eso para un poco después. Entonces, ya que probaste los bandos, ¿tú qué bando prefieres? ¿Rudo, técnico o exótico? Bueno, solamente he probado el exótico, técnico y el técnico. El rudo todavía no lo he probado, sí me llama mucho la atención, pero aún no he probado el lado rudo, pero espero un día probar y siento que posiblemente pegue. Y después de todo esto, ¿qué es lo que más te gusta de tu personaje? Sí, pues, mi personaje también, como tiene ciertas habilidades plus, como lo de la correa de puma, y también mi personaje es un poco chusco, que a veces le meto un poco cierta comedia, o ciertos bailes, o hablo a veces con palabras rimbombantes, de que, por ejemplo, si lo toco espaldas al otro y el otro no cuentas de otra vez, de que, ¡recochulis! O así, como que palabras un poco caricaturescas, y pues me he sentido así a gusto y pues le he gustado así a varios aficionados y así. Muy bien, mira, aquí Rulo es fan, dice, si pudieras aprender a hacer algo nuevo, ¿qué elegirías? Rulo, saludos, es un amigo vecino. Bueno, si pudieras aprender algo nuevo, ¿qué sería? A ver, pues quizá piloto de avión. Estaría interesante. Ok. ¿Tú recuerdas en qué gastaste el primer pago que recibiste de la lucha libre? El primer pago... Bueno... Invertir en mejorar el equipo. Ok, muy bien. ¿Y cómo te preparas antes de subir a luchar? Hago preparaciones parecidas a cuando me voy a subir a un escenario en cuestión de otros escenarios como el cine o el teatro. Pues trato de concentrarme, relajarme, respirar. Hago ejercicio también, también este gesticular, para gesticular la boca, porque también como una lucha libre también vas a hablar, vas a gritar. Hago varios ejercicios para vocalizar. Así cuando me expreso, a lo mejor hablo muy rápido, a veces tratamudeo, porque a veces por mi misma hiperactividad, a veces me trago, pero cuando voy a actuar, cuando voy a hablar así, me concentro más en el filtro del cerebro, la lengua, ¿no? Y otra, pues, estiramientos de relajación, parecidos a los de yoga, otros de animal flow, animal flow. Al rato te platico de eso. Es una disciplina basada en movimientos de animales. Y caliento y todo. Ya listo y todo. A veces también ando practicando mejorar maquillaje de puma. Y ya listos para la batalla. Muy bien. Por aquí dice Montes Putrec, ¿cuál es su movimiento favorito a aplicar a sus rivales? De mis favoritos, pues, es el Pumatope. Ese que te decía, que ya está bajo el rin de luchador. Cuerdeo, hago una golopada de puma, y entre primera y segunda cuerda, hago el Pumatope. De hecho, ese a tú como antes se lo apliqué, en la lucha que tuvimos en diciembre en Casanova Pro. Ese es uno de mis favoritos. Y también otros movimientos que también ando calando. De ponerlos así, un tipo bautizo. Que también he visto parecidos, unas variantes. Pero ahí nos andamos calando. Muy bien. Oye, Puma, ¿qué sientes tú antes de subir al rin? Por la verdad, pues, es algo indescriptible. Solamente alguien cuando lo vive, es cuando lo puede comprender al cien. Entre nervios, entre emoción, miedo. Miedo, cierto, que también hay que tener un poco de miedo, porque el miedo también te protege. Pero también con mucha fe. Y emocionándome de lo bueno que puede pasar. Y pues, con todas las ganas, energía y adrenalina. Y pues, al momento de luchar, pues cállate. Es otro rollo, es otro mundo inimaginable que solamente los luchadores pueden entender lo que se siente. Muy bien. ¿Has tenido alguna rivalidad en especial con algún luchador? Antes cuando jalaba de exótico, mi rival principal fue Eli Rock. Eli Rock, el galán de la Catrina. Un luchador que a veces es técnico, a veces es rudo, aquí en Monterrey. Muy bueno. Y ahora como Puma Regio, no ha tenido así un rival rival. Así que siempre me aponga con uno el mismo. Pero ahí me estoy calando con varios. Varios dicen que estaría muy bien, muy padre, una lucha entre un servidor contra Mr. Iguana. Ah, sí. Porque muchos me confunden con él. Sí. Incluso cuando me hice viral con el alabón, muchos pensaron, muchos lesían a él que pensaron que era él. Y también cuando hizo un viral, hizo un video viral, el de entrar como es la serpiente. Soy una serpiente. Hasta mi mamá pensó que era yo. Más o menos tenemos la misma por la colección y estamos pelones y hacemos minutos de animales. Muchos nos tiran carro, que somos hermanos, que robin. Y pues muchos dicen que estaría interesante una lucha entre el I.O. o que el I.O. seamos pareja también. Sí, estaría, la verdad, estaría bastante interesante. Hasta el momento, ¿te ha tocado ver algo triste en alguna función de lucha libre? Algo triste. Afortunadamente, pues no me ha tocado estar en algún evento en donde haya alguna muerte o alguna lesión muy fuerte. Hasta ahorita, gracias a Dios, no. Ok. ¿Y tú has sufrido algún accidente al luchar? Pues, pues, varios golpes muy fuertes. El más fuerte que tuve últimamente fue en enero en Moncloa. De hecho, yo tuve la culpa porque hice un Pumas Plash. El Pumas Plash es de que llevo al luchador a la esquina. Este, y hago una galopada de Pumas y lo tacleo en la esquina del ring. Por esa vez, puse el luchador de cabeza. Entonces, lo tacleé así con toda mi velocidad. Pero no calcule la distancia entre cuerda y cuerda y me pegué con un fierrito que conecta la cuerda en la mera nariz. Pues, me la exploté la nariz y, pues, no podía ver por la sangre. Y, pues, no fue fractura, pero sí fue contusión muy fuerte, que sí me noqueé. Pero eso fue por, fue mi culpa mía, por un fallo cálculo mío. Bueno, pues, sí. Aprovecho a hacer esta pausa para saludar a Vladimiro Sánchez, garzón, que está conectado. También a mi prima Perla Alcántara y Saba Veracruz. Ok, por aquí tenemos otro comentario. Puma dice, Juan Rosales, ¿qué consejo podría darle a aquellas personas que pretenden incorporarse al mundo de la lucha libre? Saludos al Puma. Saludos, Juan. Juan, es un amigo, de hecho, Juan es el ex campeón nacional de karate. Es un amigo. Saludos. ¿Qué consejo podría darle a aquellas personas que pretenden incorporarse al mundo de la lucha libre? Ya, pues, pues, de preferencia que antes hayan estado en otros deportes, tanto de condición, como de fuerza, como de agilidad. Y, pues, también recomiendo estar, aunque sea un tiempito, en lucha olímpica, porque la lucha olímpica, pues, es un escenario diferente, pero es como un complemento. Es como que la base, o también saber si puede, también en otros deportes de contacto, como jiu-jitsu, hacer ejercicio antes para poder aguantar un entrenamiento de lucha libre, porque sí son muy pesados los entrenamientos de lucha. Y, pues, también que le gusten, pues, digamos, los fregazos, porque también hay golpes, porque son muy fuertes, o los azotones y todo. Que esté consciente que sí, que sí, que hay partes dolorosas. Pero, pero, si te gusta mucho este deporte, pues, tienes que estar dispuesto a, 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 o sea, aguantar todo eso, ¿no? Claro. Dice aquí, Maritere Canales, hola, saludos. Hola, de hecho, es mi mamá, saludos. Saludos igual. Es la mamá Puma. Muy bien. ¿Cuál ha sido para ti, Puma, el luchador más duro que te ha tocado enfrentar hasta el momento? Ahorita que, la verdad, para mí es un monstruo en el ring. Que antes no me mató. Que es uno de los más fuertes aquí de Monterrey, de los más rudos. Es el, se llama el Príncipe Legendario. Príncipe Legendario. Tuvimos en un evento allá en octubre, en noviembre, en una universidad, en la uni. Y me tocó contra él y, pues, sí, pues, creo que ha sido los garrotazos más fuertes que he recibido. Pero, 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 es parte del crecimiento que debe recibir un luchador para, pues, para mejorar. Pero creo que él ha sido el más, el más rudo que me ha tocado. Muy bien. En algún momento tú has, tú has sentido algún tipo de discriminación o que te hagan menos dentro de la lucha. libre? Pues, pues, te digo, pues, yo batallé mucho para que me abrían las, para que me abrían las puertas en la, en la, en la lucha libre. Te digo, lo de Badabum, pues, sí me abrí las puertas. Y, 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 pues, antes yo me acercaba, hace años yo me acercaba a luchadores o a ciertos promotores que se me, me daban, me daban alguna oportunidad. Y, pues, siempre me la, me la alargaban. Que, no, sí, ya vas a ver que pronto. O, no, sí, tú, tú sigues echando ganas y todo, pero, pero, sí, sí batallé mucho en que me abrían las, las puertas. ¿Y por qué crees que te dieron largas? Pues, 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 no estoy seguro. A lo mejor también por la imagen, como, como, como a lo mejor me veían también flaco. O también como yo siempre he sido muy juguetón. O sea, a lo mejor pensaban que no me tomaban cosas en serio. Este, o etcétera. O si, o si en cierto entrenamiento la regaba poquito, a lo mejor pensaban que también la podía regar arriba. Etcétera. Que sí la he regado a veces en algunas funciones Pero dentro de los errorcitos Voy mejorando hasta Ya ahorita Ya tengo más colmillo Ya tengo más colmillo Pero son cosas que tienes que pasar Y si te gusta y te apasiona esto Pues a seguir adelante Yo te puedo asegurar que Este ámbito no es nada fácil Claro Por aquí igual tengo a Gio C Dice llegando De hecho Gio es un rapero De aquí de Orizaba Hace muy buenas rolas de lucha libre Por ahí les recomiendo seguirlo a Gio Gio Imzache Aquí puedo hacer una pequeña improvisación Dale, dale Yo, 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 yo Mi mamá se levanta por la mañana Quiere que tienda la cama No manches, son las 5 y ya me dio una regañada Mi chava se molesta Porque le hago a la vecina no te enojes Es mi prima Pero con gusto Se le rima Saludos a Gio Mi respeto La verdad es todo un arte Eso de improvisación Esto la verdad ya me lo sabía en memoria Pero eso de improvisar Hacia la hora Y que rime La verdad es todo un arte Mi respeto Saludos a Gio Así es Dice Javier Garzalanda Besos Richi Te mando un beso Asesino También Oscar Hernández Dice Hola profesor de idea ¿Qué tal Oscar? Fui su profesor en una universidad Que se llama Idea de Oriente Saludos Oscar Un gusto verte aquí conectado también Bueno Tú me decías que nos hablas desde Veracruz Ah yo estoy conectado contigo desde Orizaba Veracruz Veracruz De allá era mi bisabuela Mamá Pino Que en paz descanse A ver algo Algo aquí raro está comentando Oscar Dice Ya les dijeron que ya hay fecha No sé a qué se refiere Oscar Me imagino que se refiere a eventos de lucha libre Si son de lucha libre La verdad no Todavía no tenemos nada Nada por este lado Dice Gio Gracias camarada Por la publicidad No Al contrario No es publicidad Es de verdad Una recomendación Tu trabajo Gio Dice Ese Puma es un loquillo Saludos camarada Hasta Monterrey ¿Quién dijo eso? El Gio El rapero Saludos Gio Mis respetos Mucho éxito bro Ok Y por aquí dice Oscar Saludos a la Marquesina TV Ah que mande saludos A la Marquesina TV Puma Saludos Pumescos A la Marquesina TV chicos Muy bien Oye Puma ¿Alguna vez Alguien del público Te ha agredido físicamente? Físicamente no Nada más Maldiciones y todo Pero físicamente Hasta ahorita no Bueno A la mayoría De los Aficionados Pues les he caído bien Ya sé que nadie Somos monedas de oro Pero a la mayoría Pues les Como les he caído bien Ok Por aquí Oscar dice Ajá Dice fecha ¿Para cuándo la lucha Se integra? No Oscar Bueno En Orizaba Veracruz No tenemos fecha De hecho Fíjate Te comento rápido Oscar Igual Perdón Un poquito aquí La interrupción De la entrevista Puma Vamos a Tomar en cuenta A partir de que momento Nos digan Que ya podemos Reprogramar nuestras funciones De lucha libre Porque también Hay que dar un espacio Para recuperar al luchador De los entrenamientos Porque también El gimnasio ha sido cerrado Para los entrenamientos Hay que ponerlos en forma Otra vez Porque sería Sería muy aventurado Subirlos a luchar Sin que se recuperen Entonces aquí Dice Oscar Hernández Dice a su nueva normalidad Y tenemos A Juan Rosales Dice Que si tuviera Que definir Toda su experiencia En la lucha libre Con una sola palabra ¿Cuál sería? Fuego Ok Bueno aquí Oscar Nos dice gracias Y nos dice Que también Está compartido En la Marquesina TV Muchas gracias Oscar Igual por compartir Esta transmisión Igual Gio dice Sas en idea Yo ahí estudié Ok Bueno que padre Fíjate No me tocó ser tu profe En ese momento Siguiente pregunta Puma Ahorita estás comenzando Con todo este tema De la lucha libre Pero ¿Alguna vez te has imaginado Qué es lo que Lo que te haría Dejar la lucha libre? Que si me he imaginado Lo que me dejaría No Si has imaginado Algo Que te aleje Que te haga dejar La lucha libre Ah ya Bueno así Como te digo Yo llevo años Como 10 años En trayectoria de actor En varios ámbitos En expos En teatros Cortometrajes Comerciales Y como Pues también me llama También me llama Mucho la atención El cine Y pues Si algún día Tengo la oportunidad De Pues de películas Digamos Pues más Este producidas Y que a lo mejor No me dé tiempo De luchar A lo mejor A lo mejor Eso haría Que me aleje Un poco Pero Pero no sabría Decirte Cuál otra opción O que Dios No lo quiera Que tenga Alguna lesión Que ya sabemos Que somos Por más buenos Que seamos Pues somos de carne Y hueso Pues espero que Dios Me dé la oportunidad De muchos más años De lucha Muy bien Por aquí Zahid Rose Dice Ricky Te amo Zahid Te amo Es un amigo Muy chulo Pablo Rincón Dice Saludos Ricky Un abrazo Un abrazo Naturista Naturista Ok Bueno Oscar Me sigue preguntando Sobre temas De la contingencia Oscar Vamos a dedicarle Ahorita el tiempo A Puma Mejor hazle preguntas A Puma Que tú quieras Conocer de él Y ya más adelante En algún noticiero O algo así O en una cápsula Pasamos El estado actual De la lucha libre Dice Pablo Rincón Eres el mejor Ricky Te amo Gracias Chiqui Gracias por el apoyo Besitos Pues si Oscar Te desea Con gusto Igual si quieres Hacemos una Una entrevista Ya directa Conmigo Y le damos salida A esos Esos comentarios Que tú necesitas sacar Aparte de eso De la nariz Que te pasó En algún momento ¿Has tenido Otra lesión fuerte? Pues hace como Cuando estaba Teniendo éxito Como Puma Regia Yo me lesioné También solo El hombro muy feo Pero yo entrenando solo En el gimnasio Que hice un movimiento Mal calculado Y me tronó El hombro Y también lo tuve que dejar Unos meses Estuvieron a punto De operarme Pero luego siempre no Y luego ya Poco a poco Con la rehabilitación Volví Pero eso fue yo solo Y así En la mayoría De las funciones O etc Bueno Pues nada más así Por el golpe muy fuerte O a veces Sangrar Pero hasta ahorita Gracias a Dios No he tenido otro Otro fuerte Ok Dice Pablo Rincón ¿Qué tal tu experiencia Trabajando en Bosque Mágico? Ah Si Es que te digo Traje Traje En casos de terror En Bosque Mágico Este Y estuve ahí En unas horas Yo como protagonista De un monstruo Yo era un monstruo Que presentaba A los demás monstruos De que Vaya, vaya Veo que se están divirtiendo Muy bien Pero no confía en Pixi Y no sé qué Y presentaba a otros luchadores Y ahora con un duende así Maldito Y presentaba a otros monstruos Y todo Y estaba muy padre La experiencia Era Pues Una obra familiar Afuera de la mansión De Bosque Mágico Y luego adentro Era una Era una Trabajar muy padre Y fue muy padre La experiencia La verdad Ok Muy bien Dice Oscar Hernández Compartido Norimex Noticias Muchas gracias Amigo Oscar Dice Al menos ya tiene Las respuestas Del ayuntamiento De cómo le van a hacer El día de la lucha libre Y vuelvan de acuerdo A la zona de esta Ok No Oscar No hemos tenido acercamiento Con el municipio Ves que le está dando salida A lo que realmente importa Que son las Las fuentes de empleo Actualmente Y bueno La lucha libre Pues va a tener Todavía un rato Que esperar Puma Si no hubiera sido Luchador Ya nos comentaste Más o menos Que otros deportes Has practicado Pero ¿A cuál te hubieras Dedicado profesionalmente? Pues uno que también Me ha causado Así como Una espina Una espinita Probar Este La MMA Órale La MMA quizá Que ahí también está La cabrón Pero Ahí no La tensión Este Ah Otro también Dato Sexy E interesante Bueno Es que yo soy Ex campeón Nacional De De Vencidas De lucha de brazos Mejor conocida como Vencidas Que Que también Que también es un deporte Digo Las vencidas Es muy popular En todo el mundo Pero pocos saben Que es un deporte En donde Hay competidores Hay torneos Hay técnicas Hay sistema de entrenamiento Y todo Este Y Y Y también a veces A veces Bueno Actualmente Pues lo entreno A veces como hobby O que a veces Hay torneos locales O así Este Y de hecho yo Una vez fui como Puma regia Exótica A un evento de vencidas Antes de lucha libre Y ahí también Hacía show De que si me ganaban Me perdía como Como exótica Y me ganaba Celebra como Como exótica Y pues tuvo Buen resultados del público Y luego me dijeron Y aquí tuvo éxito Imagínate Lucha libre Entonces pues Entonces Estuvo padre también Sí Dice aquí Juan Rosales ¿Te ves acompañado Arriba del ring Con alguna Lady Puma? De De hecho Bueno Nos habían Programado Este Lady Puma Y yo Contra Alex Black Pero Pero Divide la contingencia Pues no sabemos Cuando se vaya A reabrir Fechas Ahorita Los de la empresa Lucha Time Me están imitando A unas luchas Pero a puerta cerrada A puerta cerrada Para transmitidas en vivo Y andamos checando ahí Las fechas Ok De hecho Gio El que te comentaba El amigo rapero Igual preguntaba De funciones A puertas cerradas Cuando ya hiciste mención De ellas Por el lado De LLP No tenemos pensado Organizar funciones A puerta cerrada Dice Zahid Rose ¿Por qué el mote De Puma? ¿Cómo ¿Qué es el mote? El nombre ¿Por qué el nombre De Puma? Ah El nombre de Puma Sí Como ya había explicado Zahid Pues antes de la lucha Pues ya reconocié Como el Puma Por mi acto Sexy De correr De correr como Puma Y luego Con lo de Badabun Pues aproveché Esa virilidad Para Para llevar eso A la lucha libre Que de hecho Eso del Puma Yo ya tenía Esa visión De hace Como 10 años De llevar ese acto A la lucha libre Que no había visto antes Y pues hasta ahorita Que tiene la oportunidad Pues ha pegado Dentro de lo que cabe Ok Para ti Puma ¿Cuál ha sido La victoria más importante Hasta el momento En tu carrera? Por ejemplo Este Todavía no he tenido La oportunidad De ganar cabelleras O Campeonatos O máscaras Pero he tenido La oportunidad De luchar Con luchadores muy buenos Por ejemplo En marzo O febrero Tuve la oportunidad De luchar Contra pentagon En michoacán Este Que para mí Pentagon el grande Entonces Para mí Un gran honor O también Acá Monterey Hice pareja Con Hice pareja Con baby stream Y eric ortiz Que son reconocidos Nacionalmente En mis respetos Entonces He tenido la oportunidad Así Poco a poco Este Y también Que este Elia park Elia park Me ha hecho Porras Dentro Dentro De mis redes Ahí que le mando Saludos Este Y pues Ahí poco a poco Ahí la Llamo También de los Mejores elementos Aquí de Monterrey Prometeo Kratos T-rex Que son de los Mejores También mejores De Monterrey Que también Que también Hemos ahí Entrenado Colaborado También de manos Saludos Y pues Hay poco a poco Ahí la Llevamos Muy bien Es lo más atrevido Que te haya dicho Alguna fan En alguna función De lucha libre Ya Pues 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 Cuando estaba recién Tone de viral Este A veces estaba así Luchando Y de repente Me gritaban Cuidado Ahí viene Lisbeth A checarte el celular Otra que decían Yo quiero ser infiel Contigo O que a veces El público gritaba Infiel Infiel Ya Ya te empezaban A ubicar entonces Fíjate Ahora que tocas El tema esto De Madabun Otra vez Pues bueno Vamos a profundizar Un poco Para que aquí Nuestros seguidores Y fans Pues sepan Que No sé O como tú lo veas Uma Si afortunada O desafortunadamente Te cachó Esta Lisbeth Con Con tu celular Y te cachó Siendo infiel ¿Tú como lo ves? Ya Pues fíjate que Las dos Afortunada Y desafortunadamente Mira Yo en realidad No fui Infiel Sino que Un malentendido Porque como soy Masajista Este Y también Modelo Y todo Entonces se confundió Mi ex Que le mandé Mi Una foto De arte Yo haciendo un desnudo A una paciente Entonces se confundió Porque hay Hay una paciente Que se llama Igual Que una fotógrafa Que me ha tomado Para la escuela De fotografía Para modelo Modelo nudista Que a veces me ha contratado Como modelo nudista Para sacar los ángulos Y todo A una figura humana Entonces hubo ahí Un malentendido Y pues ella no me creyó Y pues pasó Eso Pero a la vez Algo que no me esperaba Que pues Se hiciera viral Y por ¿Por qué corrí así? Porque a veces A veces yo corro Yo corro más rápido Así como Puma Que como mano Entonces por eso Por eso corrí así Para que vean Para que vean A qué se A qué se refiere Nuestro amigo Puma Voy a ponerles aquí En los comentarios Exponiendo infieles Badabum Para que vean el video Badabum Capítulo Creo que 133 ¿No? 133 Exacto Ahí lo voy a poner Para que se den una vuelta Y busquen en YouTube Ese video Y van a saber De qué estamos hablando Cuando cacharon Un amigo de infiel El video que les recomiendo Es Exponiendo traviesos Número 4 De Auronplay Auronplay es el YouTuber Más famoso de España Que habló de mi caso Y pues en la mañana Habló muy padre Sobre mi caso Sí Fíjate Cuando comenzamos a conversar Yo dije Bueno Yo ahí lo he visto En otra parte Y en la mañana Que estaba buscando tu foto Para Para hacer la publicación De la transmisión Ahí me di cuenta Que si eras la persona De Que te cacharon ¿No? Pues sí Pero como digan Hubo un malentendido Este Pero yo con mi Con mi ex Pues Ya cerramos el ciclo Y quedamos como amigos Mejor Bueno Pues a ver Ahí les pongo Exponiendo infieles Badabum Capítulo 133 En este capítulo Hay tres casos Y mi caso Es el del medio Este Todos los luchadores Son fieles O son infieles Fuertes declaraciones Claro Los más fieles Como en todo ámbito Pues hay cabrones Hay 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 De todo Incluso los Los doctores Pues hay fieles Infieles Los O sea En todo ámbito Ahí De todo Sí Previo a la transmisión Ves que te comentaba Que a otro luchador En Tijuana También Había salido Ahí en esa En esa serie De Exponiendo infieles Que también Lo habían cachado ¿No? ¿Cómo se llama El? El No recuerdo La verdad No recuerdo Pero usaba Usaba una máscara verde Si no mal recuerdo De ahí De Tijuana Ya lo voy a checar Y luego te Te paso ahí Ese Porque la verdad Sí Yo sí Soy fan Ahí de Exponiendo infieles Lástima que ya Nos está haciendo Esa serie Digo Me divertía muchísimo Pero ¿Cómo se divierte Uno con el dolor ajeno? ¿No? En tu caso Nos tocó Divertirnos Con Con que te cacharan Hey Hubiera Hubiera estado padre Que el líder Rodríguez Después fuera Mi nueva novia ¿No? Sí Dice Rodolfo Mau Blanco Un saludo Desde Córdoba Veracruz Saludos Desde Monterrey México Tuco Montes Te dice ¿Qué equipo de fútbol Le gusta? Stay Tuco Stay Ugly Yeah Pues se da cuenta Que yo no soy Casi futbolero De hecho Tengo un equipo Un short Que tengo En la izquierda En la pierna izquierda Ya rayados Y en la pierna derecha Tigres Para que los dos equipos Me vayan a mí Yo dirle A uno así Pues la verdad Siendo sincero Me dejo Al quien gane Pues con que gane Los equipos Pues está bien Pero No soy tan Futbolero Futbolero Ok Dice Tuco también Que él salió En caso cerrado Que nada más No nos dijo Y salí en caso cerrado Defendiendo un amigo Pero después Ese caso Ya no lo encontré En YouTube Ese fue Hace como ocho años Que fui a Miami Y pues fui a defender A un amigo Que andaba ahí Con unos líos O sea que tienes Pero ese No se hizo tan viral Ahí no tuve la oportunidad De correr como Puma Porque Ahí no había espacio Tienes un imán Para todo eso Entonces Sí pues Pues tantito Dice Gio Los raperos Somos Fieles Te creo amigo Pero mi metrallita No Te creo Ok Ah sí Eso decía Tuco No dice Tuco Que él Que él salió En caso cerrado Nada más que no le digamos A nadie Ah perfecto Ahí luego Para que nos mandes El Qué número es Para buscarlo en YouTube Y por ahí tirarte carro Sí oye Y también bueno Una parte que bloqueaban Del video Era cuando No sé si Llevabas tanga O no llevabas nada En el video Pues llevaba Una tanga Que la tela No estaba en la raya Sino la tela Estaba alrededor De las nalguillas Ya sé cuál Entonces pues nada más Pues la mostré Yo también No veo nada de malo Pues mostrar así Quién soy De hecho Hasta ahí he propuesto ¿Quién se anima A luchar conmigo? Una lucha nudista Para causar polémica Pero hasta ahorita Nadie ha querido Luchar así conmigo Porque imagínate La corbata O la broca rana Así imagínate Oye Puma Y cuando la alcanzaste ¿Qué onda? ¿Si la convenciste? ¿Siguieron o qué onda? Pues traté de hablar Lo más civilizado posible Este Pero pues Pues estaba muy alterada Ella Y te digo Y luego ya Nos citamos otro día En lo que se calmaban las cosas Pero ya Ya te digo Mejor quedamos como amigos Y luego ya Ni hubo chance De ver si ella Era infiel o no Eh sí Pues era lo que yo quería Que Fue injusto Que no alcanzamos A que ella checaba el celular Pero pues Yo la conocí Pues a lo que sé Pues ella si era fiel Digo yo también Pero fue un mal entendido Ok ¿Y qué onda? ¿Si te alcanzaron con tu teléfono? Porque ya me di cuenta Que los pierdes con facilidad Ups Sí Un productor Ahí me alcanzó después A las cuadras Y me lo dio Y ese celular Me duró medio año Este Y hace poco Que tuve un mandado Pues Se perdió Y por eso Tuvimos que postregar Un poco la entrevista Sí De hecho Les comento amigos Que ya están viendo La transmisión Bueno Esto siempre pasa Detrás de cámaras Ya A Puma Lo íbamos a tener Desde la semana pasada En las entrevistas Pero surgió lo que dice él De que Extravió su teléfono O se te dañó Ya no me acuerdo ¿Qué me habías dicho? Se me extravió Oye Pero de haber sabido Porque ahorita estoy en la laptop De haber sabido Que se pegó en la laptop Pues antes Claro Ahí fue falta de comunicación De parte mía El decirte Que también podías hacerlo Desde una computadora Bueno pues Ahí queda el tema Para Exponiendo Infieles Ya vieron Nuestro amigo No es infiel Simplemente fue un Malentendido Él estaba haciendo su trabajo Así que bueno Ahí échense el chisme Para que vean Está padre ese Ese episodio Dice Saeed Rose Cuenta la anécdota De cuando te asaltaron Y corriste como Bueno Fue 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 un intento de asalto Un intento de asalto Hace como dos años ¿Lo cuento rápido? Sí Cuéntalo Hace como dos años Aproximadamente Yo iba en la madrugada Por unas calles muy oscuras A A un kilómetro de mi casa Este Y en una zona oscura Me salieron dos cholos Este Que estaban así Con cadenas Y con Con unas navajillas Unas navajas Pero El error de ellos Fue no agarrarme No me No me agarraron Así Simplemente se pusieron Adelante de mí Y yo tenía una mochilita Pues me dijeron que Que les diera todo ¿No? Entonces yo dije No, sí está bien No, sí Yo te lo voy Entonces Entonces corrí 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 Primero como mano Como mano Un poquito Y volteé para atrás Estaban corriendo Atrás de mí Y luego que me lanzo Como puma Dove aproximadamente Unas seis galopadas Como puma Pum, pum, pum Y luego me paro Y volteo Y veo con los cholos Están parados O sea Se asustaron O se sacaron de onda Al verme correr Entonces yo le dije Gallinas Gallinas Y le hice como gallinas Así Y luego un cholo me dijo ¡Pinche marihuana! Oye Para que unos cholos te digan eso Es porque está cabrón Superaste su nivel Entonces pues Pues fue una táctica Una defensa Que ellos no se lo esperaban Y me imagino Que cuando lo contaron Me imagino Que no le escribieron Y como se drogan ellos Pues me imagino No, ya no te drogues ¿Sabes que se sacaron De ese movimiento? Te digo que cuando yo vi el episodio Yo dije ¿Qué se cuenta esa alien? ¿O qué onda? Sí Por hecho Alguna gente pensó Que era una edición Mi acto de correr así Porque ese yo En el personal lo he visto Pero en películas editadas Pero en la vida real Lo más cerca que he visto así Es una mujer Que vive en Noruega Que salta como caballo Obstáculos Obstáculos como caballo Ah, ok Eso es lo más cerca a mí Que he visto en mi estilo Pero así Casi no he visto así Alguien que pueda correr así Exactamente como mi estilo No he visto así En la vida real Y yo llevo la ficción A la realidad Chicos Dice Alejandro Campos Saludos al infiel mayor De su amigo Casanova Una pregunta para el Puma ¿Qué cenó hoy? Hoy cené Un ¿Cómo se llama? Un caldo Con órganos sexuales De tres animales diferentes Para la proteína Yummy, yum Yummy, yum Saludos a Alejandro Campos Casanova Muy chulo, mi hijo Ya ha pasado la receta completa ¿Qué animales fueron? Un toro Una yegua Y un burro Bueno, pues ya saben Para más Para más recetas de cocina Sigan aquí a Puma Regio Y de hecho Yo tengo un hijo Un hijo Porque hace años Tuve una aventura Con una yegua Entonces tengo un hijo Centauro Que anda por ahí Muy bien Y lo estoy convenciendo De entrar a la lucha libre Porque sería un éxito Un centauro En la lucha libre Imagínate, ¿no? Oye, ¿y tú Qué tan travieso Eras en la escuela? Pues fíjate que sí En la escuela De niño Era un poco serio En la pubertad Empezó mi rareza Tenía el asus de seriedad Y el asus de locura De ser el showman O este Bueno, yo Yo era de los dos De los que me buleaban Pero también yo buleaba O sea, de los dos Ajá Pero sí En la secundaria Empecé así como Un poco más Mi extrañeza Social Pero Pero actualmente A mí me gusta Todo Me gusta hacer Ser social Estar solo En cierto momento Yo disfruto Todo Disfruto la compañía Disfruto la soledad Y pues Yo me adapto rápido Incluso con esta cuarentena Pues a mí No me afectó mucho Me adapté Pues trate de sacarle Cubito Lo más posible En hacer pendientes Que no tenía Tiempo antes O etcétera Entonces pues Yo acá siempre Me pongo mantequilla Y se me rebala todo De hecho fíjate Sería una Una manera Que deberíamos De vivir muchos ¿No? Con esa Con esa actitud Así es Pues Como dicen La felicidad Es cuestión de decisión Y te digo Los problemas Son inevitables Pero el sufrimiento Es opcional Aquí ya filosofando Bueno y ya que Continuamos en la filosofía ¿Sufriste cuando te dejó Esta chabla Por haberte cachado Y en los infieles? Pues sí Pues Pues sí estaba Enamorado de ella Y pues sí me dolió Mi cora Que tiene una Una gran cicatriz Pero pues A fuerza Ni los zapatos Oye pero ella Era mayor que tú ¿No? Se veía más grande Que tú Unos añitos Me lleva como Seis años Ajá Así se le notaba Pero para el amor No hay edad Eso Dice por aquí Ana Ana Saludos Al Ricky Red Ana Ana Saludos Que es esposa De Jimmy Salinas Que también Tiene un programa Parecido al tuyo Aquí en Monterrey Ah muy bien Saludos Ana Puma Regio Dice aquí Saludos A ver Dice Alejandro Campos Nos puede decir El Puma De su profesión De masajista Que incluye Oh my god No sí Pues yo me sé Tres técnicas Una Siatsu en sí holística Que es como en diagonal Con ropa Otro es Sueco En camilla Con aceite Así en short Relajante Descontracturante Y el masaje Tai Yoga Es incluso Algunas posturas Parecen llaves O parecen Kamasutra No pero Son más Estiramientos Es un masaje Profesional Y mi final Feliz No es el final Feliz que todos Conocen Mi final Feliz es Ensalada De chiste Y aventar Confetti Fíjate Por acá dice Gio Ya se fue a ver El capítulo Mira No se aguantó Las ganas De echarse el chisme Dice Estoy viendo El capítulo Si está jalao Haciendo masajes Ay Pregunta Que que le dijo Un molusco Otro molusco Mira como Molusco Para los que Ahora son chistes Locales Si es que no Viste el capítulo De Badabun Para que vayan Comprendiendo Lo que estamos Haciendo acá Bueno vayan Y vean Pero después De la transmisión Ahorita aguántese Tantito De echarse el chiste Eh Jorge Abel ¿Quieres que te traiga Un chiste pesado? A ver dale Y si me ibas a traerlo Es que me duele la espalda Dice Ignacio Bravo Hola manas Manas chulas Oye Si conoces Al payaso Globito No El payaso Globito Es uno de los payasos Más famosos De Monterrey Yo trabajé Con él un tiempo Una vez me habló Para un masaje Y pues Bueno El señor ya tiene Como 65 años Pero una vez me habló Para el masaje Y estaba bien peludo De la espalda Entonces En el siguiente cuadro Ahí estábamos En el baño Y le rasuré La espalda En su baño Así solos Y yo la verdad Nunca me imaginé Esa cena con globito Ajá En la espalda Antes del masaje Y no se reventó El globito Tantito Dice Felipe Arteaga Saludos Saludos David Gb Dice Rico Rico Pues si Soy el felino Más rico Eso Dice Conmigo No Bueno no se si me estan Algureando Acá Pero dice Conmigo No cosita Saludos Desde Candy Candifornia Saludos Candifornia Oye Que nombrecito Tan 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 Albulero Conmigo Ya no se si me estan Algureando Esta chido Tu nombre Dice Sebastián Granados Hola Hagan mi tarea Por favor Tengo mucha ¿Cuál tarea? Mira Sebastián Te vamos a decir Como el chuponcito Tarea Hay un chin Vida Solo hay una Vive No hagas la tarea De hecho Y recuerda Que la vida Es un orgasmo Así es Con final feliz Isabel LDK Dice Hola Buenas noches Ahí te hablan Creo que ya Te esta saliendo Clientel Amigo Para los masajes Ay cabrón No Es masaje Tranqui Profesional Tranquiquis Felipe Arteaga Que guapo El de gorra Con todo respeto Soy el puma El felino Más pelón Y guapo De Monterrey Muchas gracias Chico Lucrecia Elber Montesinos Dice Saludos Desde Prichos Perú Alemania Boca Yo te amo Tú también Tienes tus sexys Fan No es para ti Igual Lucrecia Ahí me mandas un inbox Y ahí Salimos Dice Ignacio Bravo Hay mi comentario Alejandro Campos A ver A ver Que nos dice Ahora Dice ¿Cuál es su experiencia De hacer yoga Con el mago Palomas? Sas Culebra El mago Palomas Es uno de los magos Más famosos de Monterrey Y es muy amigo mío Y la otra vez Andábamos practicando Acroyoga Acroyoga es de que Uno se pone boca abajo Y el otro lo carga Y así Este Algunas posiciones Son comprometedoras Pero no es nada sexual Es simplemente Un ejercicio Este Pero pues Está padre Te lo recomiendo El acroyoga Ahí luego Cuando gustes Casanova Casanova Ahí luego Cuando gustes Hacemos tú y yo Acroyoga Ya está Ahí está cerrando Un cliente Wendy Vidal Dice Un saludo A todas mis comadres Y a mi esposa Saludos Un saludo amigo Oye Creo que hay aficionados Que están medio drogados ¿No? Tú dale Fúmale carnal No Pero ella te está pidiendo Un saludo A sus comadres Y a su esposa Bueno Está bien Saludos Ok Bueno Aquí ya Están haciendo Fuertes declaraciones Se me hace que te conocen Más a fondo amigo Le gorra A la pequeña Y le huele a Oye No Yo te Yo te di mi confianza Y para que ande chismeando Mis Mis cosas No manches Está como ese ¿No? De que Compadre Alguien le dijiste Que nos andamos besando Oye ¿Por qué? ¿Tú sabes lo que es un beso? ¿Un qué? Un beso A ver Dime ¿Qué es un beso? Un beso es cuando el sujeto Sujeta La sujeta Con su Naineli 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 Muñoz dice Yegandin Yegandin Bueno Bienvenida Naineli David dice Hola mi tía Ani Tiene veintitrés Casi veinticuatro Les quiero invitar un pozole De lavadero Bueno pues dale Muchas gracias Muchas gracias Ahí llegamos Marcelo Ya viste Están todos aquí Los nombrecitos Marcelo Agáchate y Conócelo Hola Marcelo Yo te voy a decir algo Hola ¿Qué es hola? ¿Se puede gastar? Si los saludos fueran galletas Yo estaría gordo amigo O amiga Lo que seas Thank you so much Nos dice ahí El Conmigono De Nenkyu Isabel LDK Bueno por aquí Si algo está pasando Con Oye Están llegando los bots Como ves Me importa una lover Bueno pues está bien Allá Allá En su conciencia Ignacio Bravo dice La vida es un orgasmo Ya se la aprendió amigo Claro Para que lo apuntes Un montón de comentarios Bueno vamos a darle salida A los comentarios Y ya Le seguimos ahorita Cristian Calderón dice Hola mi amiga Wendy Engañó a su pareja ¿Qué piensan al respecto? Pues que No me gusta juzgar Pero yo te digo que mejor La manena Isabel Tarea un chin Vida solo a una Vive la vida No hagas la tarea Claro pues sí Ya además Ni te van a pedir la tarea Y si te la piden Pues reprueba Así ya no pasa nada Cristian dice Saludos Desde Maricón China Maricón China GPI Ya se pusieron creativos Aquí Nayeli dice ¿El Puma será una fiera En la cama? Sí Pues de hecho Este No nomás porque Corro con Puma Me dicen Puma Wendy dice No mames Mi comentario Ya ves Ella quería su saludo Nada más para sus Tía y sus comadres Algo así ¿No? Chad Reyes dice Urge que el de gorra Ya sabes La verdad Estás muy chulo amigo Pero Yo lo voy Yo lo voy en la cancha Pero si yo fuera alguien Me cantaría contigo Estás muy chulo Pero Me gustan las mujeres Dice Aimee Quiero decirle al de gorra Que nunca olvidaré Esa noche especial Y que no me importa Si ya tiene familia Sí Pero 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 Eso pasó Antes de yo Tener novia Ah bueno Está bien Sebastián Icónica Mi mana Lucrecia Ya consiguió chacal Yo 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 puedo Ser su use mental Preguntan Que si en Perú Hay internet Bueno pues Parece que sí Porque hay alguien Conectado desde Desde Perú Y si me meto con él ¿Cómo eh? Ya ves Creo que tengo Mucho pegue Mucho pegue Con las Con los chicos Pero les digo que A lo mejor En algún universo alterno Si les daría oportunidad De una relación Pero en esta no chicos Sí La puma regia ¿No? Dice Christian Calderón Urge que el de gorra Se saque El felino Y me Ya sabes que Bueno y se sigue riendo Por aquí Nayeli dice ¿El acroyoga Se puede hacer en la cama? Claro Se puede Se puede En algún tapete En el piso Aunque de preferencia Pues en alguna alfombra Con algo suave En la cama También se puede Incluido Sin ropa Si hay más confianza Wendy Vidal Dice su cara A leer mi esposa Ok Isabel Yo creo que soy yo Al que puso una cara Y medio rara Isabel dice Aficionados Medio drogados Quedé Bueno Wendy Homofobia detectada No mira Mis respetos A los gays Mis respetos Y son muy abiertos Y todos Me quedan muy bien Pero yo Les digo Les voy a ir en la caxa Ignacio Que hermoso El de gorra Ya ves Traes tu pega Todo lo que das Amigo Echar reyes Un saludo Besitos Besitos Tú sabes Lo que es Un beso Me está remeando Que tartamudeo Pero les digo algo Yo tartamudeo Muy bonito Bueno Pues si Ya están aquí Un poquito Raros los comentarios Vamos a regresar A la entrevista Y ya de ahí Vemos Esos comentarios Medio exóticos ¿Cuál era tu caricatura Favorita Puma? ¿Cuál era qué? ¿Tu caricatura favorita Cuando eras pequeño? Ah Pues casi no tengo Favoritismos Pero si tengo varios Ah De hecho una caricatura Que me gustaba mucho Y que mi mamá No me dejaba verla Del todo Porque pensaba que A lo mejor Yo me le iba a creer Que se podía eso La de rama y medio En la que rama Se moja Y se transforma en mujer Y me dijo Mi mamá No hombre Este se lo va a creer Y se va a convertir En transvesti Sigue saliendo el tema Por ahí te va a volver A tachar De homofóbico Oye Y de chavo ¿Tenías algún apodo? ¿Algún sobrenombre Cuando eras niño? De niño casi no Más en la pubertad O en la adolescencia Cuando ya me chisqué Me chisqué de más Sí he tenido Varios apodos Por ejemplo He sido Una vez estuve En un equipo americano Me decían El Chisquis Este Una vez que estuve En la universidad De Papia Me decían McLovin McLovin es un actor Que está muy Muy chistosillo Este también En la lucha Me han dicho Varios apodos Que el Krilin El Krilin De hecho He pensado En quitarme la nariz Para ya Para hacerme A Krilin No manches Este Y bueno Es que El maestro El maestro limpio Todo Pero si He tenido Ahí va No hay material De donde cortar Dice Lucrecia Que ella es tu favorita Claro No te conozco Pero Pero eres mi favorita Besitos Oye Poma Y en tu tiempo libre ¿Qué te gusta hacer? Ya sí Últimamente Casi no había visto Netflix yo Pero últimamente He tenido la mala oportunidad De ver Netflix Y revivir ciertas películas De la infancia Que me ha marcado En la infancia Este Y así Pues también me gusta mucho Bueno Ahorita no Pero también me gusta mucho Apreciar el teatro Que también Yo he hecho teatro Y también me gusta Presenciarlo Tanto el teatro Como el cine Me gusta mucho apreciarlo Y pues Ni se diga La lucha libre Muy bien Dice aquí Naineli Amo Ramna O sea que a ella también Le gustaba Ramna Puedo cantar Puedo cantar Un poquito La canción De intro de Ramna A ver dale Sueño que tú Eres diferente Y que a mi lado De la mano No guardaré Más este secreto Debo admitir Que se me olvidó La canción Pero así va Mira dice aquí Luis Rodríguez Saludos desde California De Payaso del Rode Saludos Oye ¿Cuál es tu bebida Preferida amigo? De hecho Una bebida Que quiere probar Bueno Me gusta mucho También el café Pero una bebida Que quiere probar Es un café Que Que hacen en París Que dicen que es el café más rico en el mundo Pero sabes como lo hacen A cuenta que tienen gatos En su casa domésticos Y la Popis Del gato La La ponen en un tipo licuado Porque nada más comen Exclusivamente granos de café Es lo único que comen Esos datos especiales Y a partir de la Popis Del gato La hacen Y dicen que es el más rico del mundo Y lo quería probar Pero sí El café me gusta Ok Aparte de Todas las Todas las Tuchemonerías Que nos dijiste ¿Qué otros oficios Has desempeñado? Ah sí También te iba a comentar Del Animal Flow Que si Dios quiere Este sábado De hecho Me llega Una certificación oficial Que se llama Instructor Oficial De Animal Flow Y de hecho Yo voy a ser El único en Monterrey En tener Esa certificación En que consta El Animal Flow El Animal Flow No es un deporte Pero es una disciplina Basada en ejercicio Con tu propio cuerpo Con movimientos animales Que solamente ocupas Un espacio Y tu cuerpo Y son varios ejercicios Ejercicios cuadrúpedos Y está muy completo Y tengo sistema Tanto para gente sedentaria Como incluso Para Para peleadores De la UPS Y todo Es un entrenamiento Para hacer un mejor mover Un mejor Como se dice Tener mejor movimiento O también para los actores Para tener mejor Domínio corporal Y se llama Animal Flow Puma Regio El único con esa Certificado En Monterrey Eso Oye ¿Cuál es tu lugar favorito Para ir de vacaciones? Pues 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 he viajado Pero tampoco he viajado tanto Este Hace poco Tuve la oportunidad De ir a Tampico Pues estaba muy bonita La playa Y me quedé En un hotel Ahí con unos amigos Cerquita de la playa Estuvo muy padre O también me gustan Los lugares naturales Este Como ir a las montañas Este O O Pueblos mágicos Como Real de 14 También he ido Y así Por aquí Cuando Tuve la oportunidad De ir a Miami Conocer la South Beach Ajá Y las chicas Las chicas ni se digan Ok Por aquí dicen Que te estoy dando el avión No No le estoy dando el avión Para nada A nuestro amigo Puma Lo que pasa es que estoy viendo Los comentarios De una columna Luego de otra Pero miren amigos Aprovechen Hagan buenas preguntas Para aquí Para el Puma Ya el cotorreo La etapita De cotorreo ya pasó Aprovechen para Para hacerle preguntas A nuestro amigo Puma Regio Y bueno Pues ya le vamos dando salida ¿No? Ok A ver bueno Y ya vi que Con eso de los moluscos Y todo eso Pues te gusta contar chistes Cuéntanos otro chiste Uno Uno Que yo registré Y que lo publicaron Lo publicaron En una revista internacional Traducida en varios idiomas Y de hecho Me pagaron 50 dólares Por ese chiste Porque Si conoces La revista Selecciones México Si claro Y ya cuenta que dice No sé si viste una sección Que dice Envíanos chistes A tal editorial Y te pagamos 50 dólares Bueno Eso hace años Pero ahorita ya dice 500 pesos Porque ya aumentó mucho El dólar Pero hace como ¿Estás cotorreo O es en serio? Ah es en serio De hecho Ahí tengo una revista Y este Te puedo mostrar Que está mi nombre Y mi chiste Ok Y ya cuenta que Tiene que ser original Blanco O negro Rojo no Y corto Entonces yo envié ¿Qué le dijo Un número Otro número? ¿Qué le dijo? ¿Qué cuentas? Está muy estúpido Pero yo lo inventé ¿No? Le gustó la editorial Y me enviaron Por ese chiste Y lo dije De aquí soy Y envié el chorro de chistes Pero ya no me pelaron Porque hay mucha competencia En esa revista Muy bien Mira por aquí dice Daniel Mora El Puma Regio Siempre ha sido mi ídolo Todo un crack Saludos Muchas gracias Daniel Un honor Daniel fue un alumno mío Hace como tres años En un taller de teatro Que impartía en una secundaria Y de hecho Le dije que hace como Diez Diez chavos Y él fue el único Que le siguió En el ámbito del arte Y pues a él le lleva Tiene muchos fans Saludos Daniel Mora Mucho éxito Bueno mira igual Naineli Ya estoy aprendiendo A pronunciar tu nombre Naineli Dice Vea Huamantla Es Pueblo Mágico Muchas gracias Por la recomendación Sí Ok Vamos a ver Si encontramos otra pregunta Que esté dentro De Del tema Ah Ah Siempre me quieren Hacer preguntas sexuales Sí En eso va Bueno Ni modo Creo que no Ya no hay más Más preguntas Aquí hay otra Puma ¿Cada cuándo entrenas? Pues Así cuando Cuando no estaba La contingencia En promedio Lucha libre Como Como dos O tres días A la semana Y lo de Animal Flow También como Dos días a la semana El Animal Flow A veces yo solo A veces yo Impartiendo clases Este Y actualmente Por la contingencia Pues Pues He podido hacer Ejercicio en casa Pues te digo El Animal Flow Y pues también Ver otros sistemas Para actualizarme En la lucha En videos Pero sí Ya quiero regresar Entre nada Pero ahorita Desgraciadamente Por la contingencia La sana Y todo Pues se ha batallado más Pero esperemos Que ya se equilibre Esto para regresar A ello Muy bien Oye Puma Y tú le tienes miedo A algo A algo Le tienes miedo Este Bueno Miedo sí Lo que sí La pena La pena Esa palabra No la conozco La pena O sea No me da pena Nada Este Pero miedos La verdad Pues sí Me he sentido miedo Muchas veces Pues también En la lucha He sentido Muchas veces Pero como te mencioné Es un miedo Que en cierto grado Te cuida Y que es normal Dentro de deportes De contacto O O también En la actuación Este Y todo También el sentido Miedo Cuando estás en una función Y va mucho público O público importante También Es como sentimientos Encontrados Entre miedo Emoción Fe Esperanza Y pues se siente Algo Indescriptible Ok ¿Tú te imaginas Alguna arena En la que te gustaría luchar? Ah pues claro Porque pues claro Pues en la arena México Pues pues Es que hay siempre Pues el top Del luchador mexicano Y pues también La oportunidad De salir del país Hoy te ha tenido La oportunidad De luchar En otras ciudades Como Michoacán Saltillo Monclova Este Al EFE Fui hace poco Al campo militar En la lucha Este Pero a Estados Unidos No he tenido la oportunidad Pero ya he luchado Con luchadores De Estados Unidos Por ejemplo Con Tuco Montes Que vino a Monterrey De California Que me recomiendo contigo Este Pero si Si tengo la oportunidad De ir por ejemplo A Canadá O a otros Pues que mejor Para mi Yo para mi Todo un placer Y un honor Muy bien Esperemos Que luchadores Te gusta Como luchan Actualmente Actualmente Pues por ejemplo Baby Stream Baby Stream Para mi Es Es del luchador Es el mejor luchador Aéreo De Monterrey Baby Stream Este El príncipe legendario Se me hace mejor En 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 cuestión De rudeza De rudeza El príncipe legendario Este Otros compañeros Que se llama El 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 De la Catrina Bueno Bueno La Catrina Todavía está aprendiendo Pero El 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 Pues también Se hace más Muy bueno Todas las técnicas Que maneja De llaveo Y todo También Muy bueno Este Prometeo Kratos Y T-Rex También se van a hacer Muy buenos En las técnicas Que están Innovando La lucha libre En muchos Medimentos Que no se han visto Antes También La verdad De respetos El 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 Está teniendo Mucho Así Lo Está llamando Por Varios Partes El Mundo También También El Mister Iguana Se Más Muy padre Su estilo Que también Estoy de acuerdo Con él Con mister Iguana En el Punto T Para muchos La lucha libre Sigue cuadrada Pero Prometer Una chispa De comedia Como lo hace Mister Iguana Como lo hacía La parca Que Descanse Es un medio Que también Ha atrevido A que la lucha libre No sea tan cuadrada Digo Está bien que hay Luchadores muy serios Pero por ejemplo También los exóticos Es un medio Que también muchos Usan Un chispa De comedia O así Pero cada quien Con su estilo Pero hay luchadores Que Lo toman muy en serio Y se lo toman a mal Pero es simplemente Que como Su nombre Lo dice Lucha libre Libre Entonces cada luchador Tiene su estilo Yo siento que Cada luchador Debe respetar Y todos en conjunto Adaptarse Uno con el otro Otro con el otro ¿Me explico? Sí, claro Mira aquí dice Cris Medina Espero algún día Vengas a Acapulco Te admiro Desde hace dos años Hey, muchas gracias Pues sí Espero conocer Cancún Hace poco estuve a punto Y era un festival En el Chile Pero no se armó Y pues muchas gracias Que pronto se arme A Cancún Una de las ciudades Más chidas De México Él mencionaba Acapulco Puma Ah, perdón Perdón Acapulco sí Ok ¿Y a ti qué te gusta De vivir en el ambiente De la lucha libre? Pues me gusta muchas cosas Por respuesta Tanta la afición La afición Que son los que te motivan Te llenan así Con su energía Y también El compañerismo Que hay dentro De la lucha La mayoría Pues la mayoría Pues en buena onda Este Y todo Este El trato Con todos También El convivio Con los maestros Con los compañeros En los entrenamientos Y pues Como dicen La lucha libre Es deporte Es un arte Y es espectáculo Que también Une Une a la gente Que la aprecie Y que lo ama Este Une Y pues Está muy Muy padre Es algo Indescriptible Que cada vez Me enamoro más De la lucha libre Bueno pues Vamos finalizando Ya nuestra Nuestra sesión Puma Muchas gracias Por habernos Regalado este tiempo Por habernos Compartido tus experiencias Y te digo Para mí lo particular Todo este rollo De que te cacharon Como infiel Pues bueno igual Tenía algunas preguntas Que hacerte Y actualmente Puma ¿Dónde te pueden seguir? ¿En qué? ¿En Facebook? ¿En Instagram? No sé ¿Hasta en TikTok? ¿Dónde andas? ¿En redes sociales? Clarice Ahorita Pues ando en varios lados Pero ahorita Ya son demasiadas redes Que antes Ya no sé Ni que andan No son demasiadas Pero si Este Pues en En Facebook Un normal Normal Este Personal Pero abierto Ricky Ricky Rojas Con seca Y Rojas Mi fanpage De Facebook Puma Regio Este Y en Instagram Arroba Puma Regio 2020 Este Y en TikTok Yo llevo Un poco Con él Arroba Ricky Rojas 3000 Y También tengo Dos canales De YouTube Uno antiguo Y uno nuevo Este Que se llaman Bueno Ahorita estoy Viendo y cambiándolos Porque se llaman Casi igual Se llaman Ricky Puma Dentro de YouTube Bueno Bueno pues para encontrarte Ahí entonces Mira por último Un comentario de Kimberly Dice Yo estoy enamorada De ti Kimberly Muchas gracias Por tu honestidad Pues ahí me pasas Tu número Para ver Que onda Y también Les voy a decir Que el que le interese Aprender a correr Como fiera Como puma Con mi sistema Que les digo El Animal Flow Pueden llegar A poder correr Así Al que le interese Me contacte Y ya le puedo dar Clases incluso Online Muy bien Excelente Qué bueno Bueno pues muchas gracias Nuevamente puma Por haber estado Con nosotros Espero que Bueno esta no sea La última vez Espero que aceptes Invitaciones en el futuro A otro tipo de De transmisiones Donde podamos compartir Pues hay varias Experiencias Claro Y si quieres La siguiente entrevista Puede ser Entrevista Nudista Sin ropa Ahora que lo mencionas Ahí dice Miguel Basal Que puma Cuando la fiesta Nudista Si Ah bueno Es que yo He organizado Dos fiestas nudistas Aquí en Monterrey Pero no creas Que en plan De orden ni nada Simplemente Convivir y todo Así nada más No me interesa Ni verlo En el que me vean Sino que Es una experiencia Libertadora Y muy relajante Y es como Romper tabús Esquemas Y también para los actores Es como un examen De desinhibición Y también Es aceptarte A ti mismo Entonces cuando Cuando gustas Una entrevista Nudista Ahí me dices Aquí mi pomita Y esta nudista Mira Es cierto Bueno amigo Pues de nuevo cuenta Muchas gracias Por haber estado Con nosotros Gracias a los que Seguieron la transmisión En directo A los que vean La grabación En el futuro Igual Muchísimas gracias Ahí recuerden Que bueno Vamos a estar Haciendo más transmisiones Tenemos otros invitados En un futuro Para la ruleta De preguntas De ALLP Aquí estamos Más enfocados En el tema De la lucha libre Así que bueno Muchas gracias A todos Que escribieron Sus comentarios Gracias Puma Nuevamente Por haber estado Con nosotros Y bueno Por lo pronto Nos despedimos De esta transmisión Mi nombre es Jorge Abel García Y no olvides Que todos somos ALLP ALLP Muchas gracias A ver Éxito La lucha De la lucha libre